Buenos días con todos, mi nombre es Luz Marina Huamán, vengo laborando en Minera Las Bambas desde el año 2011, casi 7 años. Actualmente soy parte del equipo de gestión social Fuera Bamba, que pertenece a la gerencia de adquisición de tierras y reasentamiento de Las Bambas. Me tocó vivir toda la etapa de obras tempranas, la construcción de mina, y en mi carrera en Las Bambas, la etapa más importante que fue la de reasentamiento de esta comunidad. Yo estoy haciéndome cargo del seguimiento del eje de educación y cultura y del eje de grupos vulnerables y madres solteras y niños discapacitados. ¿Qué tal lo he sido? ¿Todo bien? Muy bien, señor. Mi día en Las Bambas comienza levantándome como a las 5 de la mañana para darme una ducha, antes de ir al desayuno. El desayuno normalmente lo hago con mis compañeros de equipo. Luego de ello me desplazo a La Ciudadela, a Nueva Ferabamba, donde tengo planificado algunas visitas con las familias, de los caseríos que me corresponden. Normalmente las labores en la comunidad terminan entre las 5 o 6, retornamos a mina, y en el tiempo libre, después de la cena, o a veces no cena, normalmente no me gusta cenar, me gusta leer bastante y ver alguna película. Llego a trabajar en la industria minera más o menos ya hace 10 años en temas de resolución de conflictos y negociación. Las metas personales que tengo a futuro, lo primero es poderme graduar del doctorado, que ya lo realice, y también poder tener otra posición, acceder a otra posición en Las Bambas, si fuera posible, ¿no? Una posición mejor. A nivel familiar, bueno, están mis hijos, que me gustaría que tengan una mejor educación, que puedan ser profesionales, que accedan a oportunidades iguales o mejores que la mía. ¿Y tú que vamos a contar el cuento de distinto? Mi experiencia de trabajo como mujer en una empresa minera que, entre comillas, catalogada solo para varones, para hombres, no fue muy difícil. Básicamente ha pasado también por mi facilidad a la adaptación. La mujer ya está tomando liderazgo en algunas posiciones, ya se viene incorporando más a este mercado y eso es importante. Importante para la familia, importante para la sociedad. Que no solo quede que es un trabajo para varones, que no haya ese cliché. Gracias.